El evento del año está a punto de llegar, el Black Friday y en Milar estamos preparados para ofrecerte las mejores ofertas. No te esperes al Black Friday, adelántate a los mejores precios. Acércate a nuestras tiendas Milar y adelántate al Black Friday. No esperes más y adelántate al Black Friday en Milar. Encuentra todo lo que necesitas en el telodomésticos y electrónica de las mejores marcas. Y siempre con los servicios 5 estrellas de Milar. Adelántate al Black Friday, los mejores precios en Milar. Adelántate al Black Friday. No esperes, adelántate al Black Friday. Adelántate al Black Friday. Te esperamos en Milar.